Ahora, desgraciadamente, deberíais estar viendo otra cosa en este canal, otro capítulo de esta serie de carrera al pasado que tanto os está gustando, y a mí también, rescatando juegos de coches antiguos, pero me temo que eso va a tener que ser pospuesto una semana, hasta el domingo que viene. Tampoco sé realmente qué se puede sacar de este vídeo, más allá de comentar una noticia que, aunque fuera esperada, pues a nadie le gusta dar. Os lo resumo un poco para la gente que no esté encima de lo que ocurre con la comunidad de ARS en España, esto es algo completamente distinto a disputas estúpidas y demás historias, esto es algo realmente serio. Hace aproximadamente un año, más o menos, le detectaron una grave enfermedad a José Blanco de la escudería BSR, una persona muy activa además, y hoy nos ha llegado la confirmación de que ha fallecido tras llevar, pues eso, estos 12 meses, más o menos, intentando ganar esta carrera que ha estado luchando hasta la última curva, hace pocos días, de hecho en Twitter hace muy poco, menos de una semana, ya nos avisó de que no había nada que hacer. Y bueno, por respeto, como comprenderéis, tampoco vamos a escarbar más en esto, esto es lo que ha pasado, y lo que ha pasado es lo que ha pasado, se acabó. Nada que podamos cambiar a estas alturas. Aunque sigue doliendo que hace casi 50 años llegáramos a la luna y aún no conozcamos un remedio ante una enfermedad tan común, desgraciadamente. Supongo que de fondo os pondré un vídeo que subí hace un tiempo, de una preciosa batalla con el propio José Blanco en Watkins Island con el Star Mazda. Recordaba haber puesto un tuit sobre ello, este que veis ahora, resulta hasta macabro ver la coincidencia de fechas. Ha pasado casi exactamente un año desde esto, ¿no? Tres días de diferencia tan solo. Compartí pista muchas veces más con él, realmente, muchas las habré olvidado, es imposible tras cientos y cientos de carreras acordarte de todo, pero de esta en particular sí que me acordaba porque fue muy buena, fue una carrera sensacional. Os la pondré, si me acuerdo, en la descripción del vídeo el link para ver esa carrera, que es de eso, de hace más o menos un año. Al final es un ejemplo estúpido, ¿no? Da igual que hayas luchado o no con él, da igual que una vez igual, no sé, le estamparas a él y se cabreara, o que él te estampara y le llamaras de todo. No son más que anécdotas dentro de este gran mundillo. Y sí, desde luego da estas cosas, no sé, la palabra que se puede usar da muchas cosas que ocurra esto, ¿no? No es nuevo, no es el primero, desgraciadamente, tampoco va a ser el último. Y no es lo mismo ni de lejos que le ocurra a alguien con el que tienes contacto, aunque sea de forma virtual, sí, por supuesto no vamos a incluir aquí familia cercana, evidentemente es otro tema distinto, pero quiero decir que no es lo mismo que pase en esta comunidad que es tan normalmente cercana que a una persona famosa, por mucho que igual puedas idolatrar, no sé, algún cantante o lo que sea, algún piloto, ¿no? Incluso, que es muy habitual, o que le pase a alguien que es completamente ajeno a ti, lo digo por si aparece el típico imbécil de oye, es que mueren miles de personas al año en todo el mundo y no te importa. Bueno, miles, millones de personas. Siempre suele aparecer el típico gilipollas de turno, pero bueno, en fin, esperemos que hoy se quede fuera. Por supuesto, esto me afecta mucho más que el fallecimiento de alguien que no conozco de nada, y si hace falta explicar esto, pues esa persona, esa persona que está ahora diciendo, me lo tienes que explicar, tienes un serio problema. La vida sigue, y bueno, realmente siempre va a seguir pase lo que pase, y no creo que haya mejor forma de honrar, ¿no? Aunque no sirva realmente de nada, ¿no? Esa palabra ahora, pues, ¿qué significa, no? Pues nada. Pero bueno, lo que quiero decir es que lo mejor que podemos hacer dentro de esta comunidad de carreras, porque evidentemente José era mucho más que un piloto, ¿no? De Racing, pero bueno, lo que a nosotros nos toca es hablar de esto, pues lo que decía, lo que deberíamos seguir haciendo es hacer lo mismo, ¿no? Lo que a él tanto le gustaba, lo que a todos tanto nos gusta, y lo que finalmente, pues eso, nos une a todos y nos ha permitido conocernos hasta cierto punto a todos, ¿no? Estén o ya no estén aquí. Porque eso es lo que él seguiría haciendo, es así de sencillo, si tuviera la oportunidad. Y no hay nada más bonito, creo yo, que hacer lo que te gusta y aprovechar el tiempo limitado que nos queda aquí, ¿no? No creo, francamente, en la vida después de la muerte, vamos, ni de lejos, pero si lo hiciera, pues cuando me toque, te concedería la revancha. Seguro que esta segunda vez no me lo ibas a poner tan fácil, y muy probablemente lo ibas a intentar por fuera en la parada del autobús de la última vuelta. Descanse en paz, compañero.